Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y había hecho la mente paellera. ¡Azúbate! 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 ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo paellera! ¡Ay! ¡Es tuyo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡No vea! ¡Va a Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Es tuyo! ¡Me vacío! ¡Me vacío! ¡Me vacío! No, 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 no.